Mira, les mostro ahorita, repito Ahí sacan clip o algo Los settings de mi crosshair Aquí está, no sé, sacan una captura o algo Ah, no se puede sacar clips Tampoco, no, si es que no se fija Ah, si se puede, si tienes la opción Ah, si se puede Creo que lo tengo enfriado Para que todos puedan hacer clips, no sé, la verdad Aquí están mis settings del crosshair Mucha gente me los estaba pidiendo Ahí está Si puedes hacer un video de como agarrar ¡Suscríbete!